Ya no hay lugar Todas las banquetas están llenas de autos Muchos se enojan, quieren el espacio Que ocupan los trailers aquí estacionados Los que se lamentan ya mejor caminan Dejando el auto como a veinte esquinas Por más que le busquen no van a encontrar Tan solo un espacio porque no hay lugar Ya no hay lugar, ya no hay lugar Ya no hay lugar donde estacionar Ya no hay lugar, ya no hay lugar Si me desesperan no encontrar lugar En las avenidas se hacen largas filas Por culpa del auto perderé mi cita Mañana temprano voy a levantarme Y de madrugada no se me hace tarde Los que se lamentan ya mejor caminan Dejando el auto como a veinte esquinas Por más que le busquen no van a encontrar Tan solo un espacio porque no hay lugar Y de madrugada no van a encontrar Y de madrugada no van a encontrar Ya no hay lugar, ya no hay lugar Ya no hay lugar donde estacionar Ya no hay lugar, ya no hay lugar Si me desesperan no encontrar lugar En las avenidas se hacen largas filas Por culpa del auto perderé mi cita Mañana temprano voy a levantarme Y de madrugada no se me hace tarde Los que se lamentan ya mejor caminan Dejando el auto como a veinte esquinas Por más que le busquen no van a encontrar Tan solo un espacio porque no hay lugar